En el barrio El Carmen 1, en el sector de Llano Grande, hay preocupación. Luego de que la última semana del 2023, nueve perros de varias familias fueron envenenados. Los vecinos denuncian que el hecho está relacionado a grupos de delincuentes que se dedican a robar en el sector. Como los perritos, ellos cuando ven algo, un sonido raro, ellos empiezan a ladrar. Entonces creo que es por la delincuencia para que tengan más posibilidad de robar. La muerte de los animales de compañía ocurrió horas antes de que sospechosos robaron varias motos de un taller. Por lo que sabemos, en la madrugada han abierto, han forzado la puerta del taller y se van llevando cinco motos. Ahora, los residentes confirman que las fachadas de las casas donde vivían los perros están marcadas con símbolos, lo que aumenta la preocupación. Es como que están marcando sitios para donde pueden ellos entrar a cometer delincuencia, robos. Hemos tomado medidas para protegernos nosotros mismos. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas? Poner sistemas de alarmas, alistarnos entre nosotros, a salir a enfrentar cuando algo pase. Los habitantes piden más patrullajes en la zona para prevenir que más animalitos sean envenenados y sus casas vulneradas.